A pesar de no ser puente, este fin de semana Patrio se espera una ocupación de hasta el 80% en los hoteles de Mazatlán. El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguar, señaló que las reservaciones apenas se activaron a mediados de semana. Cuando no cae el lunes o el viernes, normalmente las ocupaciones fluctúan entre un 70% y un 80%. El flujo de reservaciones estaba alrededor del 50%, se ha incrementado y la expectativa es andar entre el 70% y el 80% lo que viene siendo este fin de semana. La gente no deja de voltear a ver a Mazatlán, que eso es lo más importante, que Mazatlán continúe en esa recha de que sigue vigente, sigue en la mente del consumidor, del turista. Agregó que el cierre de la carretera Mazatlán-Durango durante la semana anterior provocó confusión entre los turistas, por lo que se realizaron acciones de promoción emergente en coordinación con la Secretaría de Turismo para atraer visitantes al puerto. Tuvimos contratiempos en el tema de lo que viene siendo esta fecha por el tema del cierre de la Mazatlán-Durango y existía una percepción de que esta continuaba cerrada, pero afortunadamente hicimos alianza con la Secretaría de Turismo, hicimos estrategia a través de medios electrónicos precisamente para informar a la gente que la carretera estaba abierta. En la Avenida del Mar, en algunos hoteles, este viernes se observó la llegada de turismo a bordo de camiones charteros dispuestos a disfrutar del fin de semana y las fiestas patrias en este destino playa. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Eunicia Redondo.